En caso de que los marineros extranjeros fueran sorprendidos en actividades de contrabando o en otro delito, se les apresaba. Hacia el final de la colonia, los presos en Santiago se usaban para trabajos forzados de hermoseamiento de la ciudad. ¡Hola! Hola, pero... ¡Pero por Dios! Salgo dos horas y mira cómo me dejan la casa. No, gracias, si puedo sola. Es bien, la botadora es todo ir a la pulpería sola. No se preocupen, no se preocupen, si no están pensando... ¡Ay! 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 ¡Uf! Están pasando hartas cosas en la ciudad. Está bien entretenido. Están robando mucho. Y lo otro que me enteré es que parece que vino un vientito suave. Así que me gustaría, Bernardo, que por favor cortara leña para no pasar frío. ¿Sí? ¿Ah? ¿Que cortes leña? No, no puedo, Rosa. Yo no puedo cortar leña hoy día. Estoy dedicado a la contabilidad, así que no voy a poder cortar. Ya saben que es que yo hago todo sola, mi nadie me ayuda. ¿Ah? ¿Por qué no, por ejemplo, decimos qué cosa hizo cada uno? Yo, por ejemplo, hoy día en la mañana me levanté, lavé a los chanchos, le lavé los dientes, ordeñé a la vaca, limpié la letrina. Y también desplumé a la gallina para el almuerzo. Y fue la pulpería. ¿Usted qué hizo, Bernardo? ¿Usted, Juana, qué hizo? ¿Usted, Leodoro, qué hizo? Qué lindo, ¿ah? O sea, mira, tienen convertido a un chiquero que nadie hace nada. ¿Sabe qué? Bernardo, usted me podría ayudar, por lo menos, a llevar un saquito, ¿no? Bueno, Rosa, me hubiera pedido, no tengo ningún problema. Leodoro. ¿Ah? Echino la mano a la mamá. Por supuesto. Tome. Ya. Ya. Con cuidado, ¿ah? Está pesado, ¿eh? Eleodoro, por favor, con harto cuidado, que los sacos chicos están abiertos. ¿Qué sacó? ¡Oh! Eleodoro, por favor, no. No pise la fruta, Eleodoro. Yo tengo que lo tinta, estáis trabajando de no pisar, mamá. ¿Qué no piso? ¿Qué no piso? ¿Qué no piso, mamá? ¿Qué no piso? ¿Qué no piso? Uy, alguien va a tener que limpiar aquí, ¿eh? Claro que sí, pues. ¿Quién va a limpiar ahí? ¿Qué me mire? Es el colmo. Yo ya limpié el salón dos veces. No, señor, yo no voy a limpiar. Juana, por la flauta. Usted es mujer también. Tiene que aprender a hacer las labores del hogar. Ayúdeme un poquito. Ya, ya, me hubieras dicho. Ya, yo te ayudo, mamá. No, nada. Gracias, Juana. Yo le agradezco su colaboración porque la verdad a mí se me hace muy... Juana, ¿qué está haciendo? Ay, mamá, te estoy ayudando. No, está metiendo las cosas debajo de la alfombra. Bueno, ¿qué tiene? Es lo mismo que hace el papá cuando tú le decís que te ayude. ¿Papá? Papá, mira lo que encontré. Esto es suyo. Ay, mi calcetín, mi calcetín. ¿Y este? No, no está bueno, es mía. Bernardo. ¿Cómo que no es suyo? Lo hice yo con mis manos. Me moré como un año. Fui y me regaló así a usted para nuestro primer aniversario. ¿En serio? Claro, pues Bernardo. Me dijo que le había gustado mucho. Ah, que es cierto. Sí, sí. Es que lo escondí. Porque como usted dijo que estaban robando... Pero es que debería estar colgado si fuera a colocar las llaves. Es que para que no se raye. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo encuentro que ustedes no están colaborando. Así que me parece que las cosas en esta casa tienen que cambiar. ¿Ah? ¿Y? No lo escucho. ¿Nadie va a decir nada? Sí, mamá, yo le quería pedir... A mi mamá, ¿saben qué? A mí se me había descociado. Yo tengo hambre. Rosa. Trata de prepararte algo con chancho, Rosa. Porque estoy bajando de peso. Sí, hay que aprovechar de comer ahora. Porque después... Como viene frío, además... Para poder... Para poder tener un poco más de energía... Ya estoy cansado. No me muevo, señor. Cuidado. Piso la fruta. 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 ¿Por qué habrá salido con dos maletas? No sé. A lo mejor le dio por regalar ropa. Ahí volvió, volvió, volvió. Mamá. Volví porque se me quedó la llave. Y ya que están preguntando... No pienso volver nunca más. No. Suélteme, Bernardo, que me voy Si me voy Bernardo, yo me voy Me voy, me voy ¿Qué me soltó? Es que se me cansaron las muñecas Pero igual no se vaya, Rosa No se me voy, Bernardo No, Rosa, ¿cómo se va a ir? ¿Y para dónde se va a ir? No sé, donde me pille la vida ¿Así, así, así? ¿Cómo así nomás? ¿Así nomás? ¿Y si la pilla en la mitad del campo, por ejemplo? No creo, creo que me va a pillar el Cinco Norte ahí con Tres Sur en Viña Me voy al hotel de mi tía Eulalia Pero su tía Eulalia ya estaba muerta Mi tía Eulalia es segunda, Bernardo Usted ni siquiera conoce a mi familia Pero, Rosa, ¿qué va a hacer usted en un hotel en Viña Tirada de guatita al sol Comiendo machita a la parmesana Tomando pisco sour Con loquito en salsa verde ¡Qué lata! Sí, quiero tener una experiencia nueva en mi vida Hacer nada Pero, Rosa, hágalo como yo Yo hago nada aquí en la casa Y en la tranquilidad del hogar Sí, claro ¡Córtela! ¡Córtela! ¡Déjate! Uy, ¿qué le empezó? Pero, pues, córtela De córtela a andar peleando No se da en cuenta que tengo miedo ¡Está un pido! ¡Rosa! ¡Ya, basta! ¡Basta! ¡Ya, basta! ¡Tenquilícese! ¡Córtela! ¡Espisa! ¡Eleodoro! ¡Por favor! A ver, ya Rosa, yo voy a hablar con los niños Los voy a castigar y usted vaya a limpiar allá No me nardo, porque ya le dije Yo me voy Sola Como Telma y Luis ¿Sabes qué? Mamá, no encuentro toda la razón Usted tiene que puro irse Porque acá puro abusan de usted Así que sí Tiene que puro irse Mamá, pero usted no puede irse así Tiene razón, Eleodoro Ahora sí estoy lista Rosa, ¿cómo se va a ir usted? ¿Cómo? Ay, Rosa, usted no puede ir ¿Y quién se hace cargo de nosotros? ¿Quién va a hacer las cosas de la casa? No, yo soy hombre No, es bien su madre de mi escritorio Bueno, se queda a cargo la mujer de la casa La Juana ¿Qué? ¡Shh! Mamá, no, ¿qué? ¿Por qué yo? ¿Y quién va a hacer la cama a mí? ¿Y quién va a hacer los vestidos? Oye, escucha Hasta la mamá Tiene que hacer todas las cosas de la casa Tiene que partir haciéndome mi cama Y después quiero que me lustres todos mis zapatos Los que son con el betún negro Y los que son marrones con el betún marrón No, 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 porfi, porfi Déjame irme con usted, porfi No, 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 porfi Déjame irme con usted, porfi Yo no quiero esta vida para mí, mamá Porfa, porfa Ya, está bien, Juana Ya, ya ¿En serio? Usted se va conmigo Los traigas los night, ¿eh? Sí, sí, tengo acá los viejos Ah, perfecto No, papá ¡Papá, deténgalas! Rosa, Rosa, Rosa Si cruzas esa puerta ¿Qué? No vestís mucho Que tenemos copada la línea de crédito Chao Mamita, espérame No sé Usted va a tener que hacer a Seba ¿Qué? No, ¿por qué? Sí, sí, no No, usted, no Usted tiene que hacer nada Yo no empiezo a hacer nada tampoco No, enero No, enero No, enero No, enero Eh, con la palabra Amor ¿Qué te habla de amor? Ahí tengo una Que eres el amor De mi vida Te lo dice mi corazón Que no te olvida Sí, sí Mi amor, pero que Usted tiene que enumerarse de un hombre Ya, no puede estar enamorada toda la vida de la mamá Eso está bien como hasta los 3, 4 años No, no, estoy jugando No quiero estar enamorada de ti ¿Qué onda? Ah, me ha sido tú Ay, qué tramposa esa canción No existe Ya, 1, 0, 1, 0 Sí existe No, 4, 1, ganó yo No, yo te digo una Con la palabra Güey 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 Qué bendito Que lo estamos pasando bien Oye Ya, ¿cuánto falta para llegar a ella? Nos faltan mucho ya, por unas 6, 7 horas Pascan Una sola en todas las puestas zapatas, así nomás ¿Y después? Después unas 12 o 3 horitas más Ah, pero igual es bueno Sí, es bacán ¿Oye? ¿Mhm? ¿Ya me podís contar de nuevo cuántas sirvientas van a ver? A ver, si bien, ya le he dicho, cuatro, son cuatro ¿Ya, pa' qué? Una es para que no haga la pieza y nos cuide la ropa La otra es para que no haga la comida Y la otra es para, para, la otra es para, eh, para que hagamos todo lo que queremos Ah, bacán, ¿ya? ¿Y la otra? Y la otra, ay, son tantas Y la otra es la sirvienta de la sirvienta ¿Ya? ¿Y pa' qué decir? Porque es muy elegante Entonces, ella es la sirvienta de otra Esa sirvienta también tiene otra sirvienta de más ¿En serio? Sí, pero esa ya va una vez por semana, nomás puertas afuera Mamá, ¿te cuento algo? ¿Qué? Me encantan las cosas elegantes ¿Por qué? Porque son elegantes ¿Qué? Porque eso es como mío Sí, por eso lo dije, como vamos a pasear madre e hija, ¿caché? Ah, lo dijo por eso Ya, bueno, ya, pero no lo ocupé mucho, ¿ya? Oye ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Dígame ¿Cómo estás ganado, ya? No, voy ignorante, Juan, ese ya hay marisco, pescado, si es playa, hay mar Mamá, mamá No hay campo ¿Cuenta la moja? ¿Qué onda? No sé, pues el ganado son los minos, ¿caché? Y tan filetes Así se les dice a los hombres He tenido el ganado Ah, el ganado va a estar allá súper, no sé, yo creo que bien porque es un hotel Puro europeo, no sé, español, europeo, así, pura gente así Ay, me faltan los tronjeros Oye ¿Por qué no vamos al paraíso? Es como otro perfil, allá, mucho, mucho marino mercante Ah, mucho hombre raro, que se viste de mujer Sí, mucho caracholga No, sé, bueno en viña nomás Bueno, si tú decís Ahí están los buenos partidos, ¿no? Sí, pues Ahí está, bueno, el ganado El ganado ¿En serio? Pero mamá, mi papá Era un buen partido Era, claro, era alto, rubio, flaco, dejó azules Ay mamá, demasiado mentirosa, el papá nunca ha sido alto Sí, hablaba inglés Ay, el papá no se va a hablar inglés Ah, no, mejor no era su papá Mamá, te pillé No, nada que ver Fue un vals, fue un vals Y nada más Qué buena Oye Que estoy demasiado feliz aquí contigo en el viaje Te juro Yo creo que, no sé por qué este viaje no nos vamos a olvidar nunca Es una aventura Ay, somos como Telma y Luis Yo soy Telma No, usted es Luis Mamá, Luis es un hombre Bueno, porque así le tocó No, mejor como Hansel y Gretel Bueno, yo soy Gretel ¿Cómo sos Hansel? Sí Ya, bueno, igual estoy feliz Bacán No quiere, no quiere, pues Uy Chavo de mar, estoy pasando demasiado mal en este viaje, te juro Apestoso O sea, es que lo odio, te juro, quiero puro olvidarme de esto Odio este viaje, quiero irme a la casa, lo odio Bueno, gracias a ti Yo pensé que no fue alfa al caballo Qué buena ¿Y por qué yo? Nunca le he echado alfa al caballo Eso te toca a ti ¿Cómo es que yo? Ah, yo tengo que hacer todo Todo lo hago yo, todo lo hago yo ¿Sabes, Juana? Por eso me fui de la casa Hasta igual que su papá Si quiere, tú la voy a bajar aquí Eso lo voy a hacer Ya Ya, pues Ya, ya sé lo que voy a hacer ¿Qué? Voy a descansar hasta que quiera partir Pero mamá, nos quedan como dos horas de viaje Ya, pues mamá Yo estoy demasiado aburrida Padre ¿Sabes qué? Una familia sólida se construye en base al esfuerzo de todos Qué lindo habla, mi hijo No, si nada ya de eso papá Estoy diciendo de todos Y yo veo que solamente hay uno que hace las cosas en la casa Pero hijo, yo no puedo hacer dos cosas a la vez Si usted me hace caminar con un chicle me saco la cresta ¿Papá puede dejarse de hacer eso? Acabo de limpiar la mesa Pero hijo, su mamá limpiaba dos, tres veces Si era necesario y nada que alejaba Bueno, por lo mismo terminó yéndose ¿Te estáis quejando? No, no me estoy quejando Pero fíjese que lo encuentro súper injusto Y lo que usted está haciendo Se llama sobreexplotación infantil Es la única explotación que hay en esta casa Es la lechina cuando yo estoy enfermo la guatita Pero papito, yo estoy preparado para cosas más grandes Entonces empiece con el salón, pues ¿Sabes qué, papá? Yo me cansé Si no retomo mis estudios Yo jamás voy a llegar a ser alguien en la vida Hijo, ¿para qué vaya a estudiar? Mire, mami, yo soy un hombre tremendamente exitoso Y nada que he estudiado Me da regio en los campeonatos de Rayuela Juego cacho Soy cliente VIP de la chingana Y nada que me quejo Hay que esforzarse No es fácil Pero pues Se pueden cosechar los éxitos Incluso A veces vende una carrera ¿Por qué no aprovechan? Ya, pues Ya, pues Ya, pues Hipócrates Uy, ¿qué fue eso? Uy, yo creo que fue una escapegada Oye, Dios, no puede ser una escapegada Si su papá le hizo la revisión de las 1500 legos hace como una semana ¿Qué pasó, Hipócrates? Oh 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 Este caballo yo creo que no va a poder circular la próxima semana Hasta con restricción Ay, mamá, yo creo que el hipo tiene problemas intestinales ¿Por qué no le revisa los niveles? ¿Y por qué? ¿Por qué no se lo revisa usted mejor? ¿Ah? No sabe que yo me cansé Si él no quiere andar En algún minuto le alargaba Mientras tanto Ay, mamita Qué buena idea Préstame No, pero Pero cómo le va a dar No, pero Juana Pero si es Es mi sanguichito Mamá Tenía hambre Que hasta ahí se lo está comiendo todo ¿Era eso? Sí, ya se lo comió todo Ah, no, pero es que eso le da cara en la muela Pues Juana, no Entonces tenemos que darle más Acá Tome, sí, pues esto le va a gustar más a él Tome Tome, tome Ya, pues dele, dele comida Pero dele alta Dele alta Aliento que te va a ir a atorar Se lo está comiendo todo Mamá, de poco Ya, pues Juana Tome Ya, pues Juana Ahí ya Cuanta, pues dele Se lo está comiendo Tome Ay, me llegó la oreja Perdón, mi amor Ahí está, perdón Juana, ahí tiene ¿Come? Sí, se lo está comiendo todo Bacán Ya Ya, Lidia, te juro Estaba que me hacía hace tanto rato Oye, mami ¿Sí? Es que este muerto Ay, sí Sí, que te juro que me ha morado En cualquier momento me desmayó Sí, pero es que no quedó nada Porque le dimos toda la comida al hipócrata No, porque acá adentro en la maleta Tengo un sándwich Dejamos de lechuga Párate para sacarlo ¿Qué cosa? Aquí adentro Lo comemos la... Mamá Mamá Mamá, te comiste un sándwich No me dejaste nada Te lo comiste entero Te guardé un poquitito ¿Esto me guardaste? ¿Esto me guardaste? Eso no es nada Oye, mamá Qué mala onda Qué feo Hay gente que no tiene que comer Y usted anda botando la comida Eso no se hace, Juan Usted es una niña caprichosa ¿Cómo hacer la lechuga? ¿Cómo hacer la lechuga? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Cómo hacer la lechuga? ¿Cómo hacer la mentela? No, soy egoísta No, soy egoísta Usted es una niña caprichosa Soy una niña caprichosa Tú eres egoísta Soy egoísta Me lo como todo Me lo como todo No, estoy embarazada Qué distinto Soy gorda Me como todo No, soy gorda Estoy embarazada No, cómete esto Dormir entonces No ¡Cómetelo! No Y agarró sus cosas Y dijo Me voy de la casa No hago nada más Y partió Qué lata A ver, ni te compadezco ¿Y cuándo vuelve? No sé Ese es el problema Tengo toda la casa Para estar para arriba además Mira quién está ahí Simón, tu cuñado No, no, no José Miguel Vámonos, vámonos Que no quiero que se dé cuenta Que estoy aquí Y que tengo problemas En la casa con Rosa ¡Vamos, vamos! ¡Bernie! ¡Hola! Así que estamos con problemas En la casa No, no, no Ven a sentarte con nosotros acá Ven a llorar las penas ¿Y este quién es? Holanda ¿Holanda cuánto? De los países de Holanda Ah, de los Países Bajos Por suerte que es de los Países Bajos A la hora que es de los Países Altos ¿Qué será servir? Ay, a mí me encantaría Algo fresquito Una chicha en las rocas ¿Por qué te lo vas a tomar todo el lejo? ¿Por qué no te lo tomas aquí? Ay, Bernie En Europa le decimos Rocas al hielo ¿Eh? ¿Y por qué no le dicen hielo? Ay, porque es mucho más fashion Bernie Vamos, cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? No, no Yo te cuento Está así con esa cara Porque está muy bajoneada Porque Rosa Se fue a Viña del Mar Y no se sabe cuándo vuelve Míralo Está mal Está con el ánimo muy bajo Tan bajo Tan bajo Tan bajo que ¿Alguien te ha pedido ayuda? ¿Eh? ¿Petiche? El ánimo tan bajo Tan bajo Que huele a pies ¿Viste que era fome? Bernie Tengo una amiga que se fue a Viña Por un fin de semana Y no volvió en 40 años Feliz Casada con Seis niños Uf Ah, y otra que Se fue por dos horas Y todavía está Creo que son 16 años ¿Y cómo está esa? Esa Esa está más feliz ¿Quién va a hacer las cosas de tu casa ahora? No sé Ese es el gran problema Voy a ver si voy a tener que conseguirme una criada O contratar a un esclavo Ah A propósito de esclavo Me acabo de ganar una franquicia de esclavos ¿Por qué no? ¿Desde cuándo? No, eh, eh Ahora, 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 ahora Sí, 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 ahora La gracia es que es tiempo compartido ¿Qué es eso? Eso es como lo contratas acá, qué sé yo Y si vas a viajar a otro país En Holanda, qué sé yo Lo puedes compartir Y toma a un esclavo allá Ah, ¿entendí todo? ¿Este es de los part-time? Sí, sí Von Fandt Von Fandt Von Fandt Es ocho Stop Me encantó Por favor, sírvele algo, guapo Tomas algo, bebes Halt Oh Halt Agua, sí, agua, agua ¿Qué? Halt ¿Qué dijo? No sé, no se le entiende nada Lo único que sabe ¿Y alguno que hable español? Ah, no, esos son mucho más caros Valen el doble ¿Y este cuánto cuesta? Este vale diez reales la semana Lo tomo, me anoto ¿Eh? No, 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 no Yo lo vi primero Yo lo vi primero Joder, esto se arregla como hombres, cabrón Entonces lo arreglamos ¿Un duelo? No Alcachipón Sin rancha Veo, veo ¿Qué ves? Algo que ya no sé Porque estoy aburrida Ya me aburrí Un juego más que Estoy incómoda, Juana No, yo también estoy aburrida Se está poniendo demasiado helado, papá Se puso un poquito de frío, ¿verdad? Oye ¿Qué? Tengo una idea bacán ¿Qué? ¿Por qué no me han dado un mensaje de texto A Caracas Club de Chile Para que nos vengan a ayudar? No, mi amor Tengo una idea mucho mejor Mandé un mensaje de texto A Caracas Club de Chile Para que nos vengan a ayudar Mamá ¿Qué es lo que yo acabo de decir? No, usted dijo Que se estaba poniendo helado ¿Eh? ¿Dónde está tu paloma? A ver ¿Mi paloma mensajera? Ay, ¿por qué se la tengo que mostrar? Porque está No le voy a decir dónde está Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo traje la paloma, ¿cierto? Ahí está mi paloma mensajera Ay, la mía, mamá Tengo que pasar siempre en todo A ver, cuidado Agárrate la lista Porque si no se huele antes Ahí está, no te voy a dar Ay, no tenemos nada para que... Digámosle el mensaje de voz nomás Sí, sí Por favor, necesitamos ayuda Ayuda, ya Ayúden, ayúden Ya Palomas de prepago Nunca duren nada Se le acaba salto el tiro Ay, ya ¿Qué hacemos? Oye ¿Qué? Ahí viene alguien ¿Qué? Ay, pidámosle ayuda Sí, ayuda Ya, pero yo le pido Tú escóndete atrás ¿Por qué me voy a esconder yo? Sí, mamá Mejor que me vayas a mí sola Tú estás gorda No, estoy gorda No estoy gorda, estoy gorda De embarazada Ay, sí, pero mejor que me vayas a mí sola Es que le va a dar lástima No, mamá Ya Juana ¿Qué? Es que no me gusta golear con extraño Ay, mamá La gente de campo siempre es buena Ya, pero cualquier cosa Usted grita Sí, ya Ya, voy ¡Aquí! ¡Ayuda! Ya, estoy en verdad Así no me va ¡Ayuda! No es la forma, no es la forma ¡Ayuda, señor! Tan solita que está la señorita No, si no, estoy nada tan solita Estoy con mi yegua ¿Ve cómo no saluda? Oiga, le quiero pedir ayuda Porque sabe que estoy aquí en pana Y quiero volver a mi casa ¿Usted me puede ayudar, por favor? No se preocupe Con gusto le hago el favor Estoy tratando Bueno, así que me quedé un poco incómoda ¿Qué te pasa? Oiga, ¿qué se ha creído usted? Por favor, estamos muy cerca Yo le pediría a usted Déjeme llegar Hay que llegar ¿Sabes? Queremos estar solas con mi hija Están nuestras caretas, por favor Córrase, córrase ¿Y vos quién erís? Yo a usted no lo conozco Así que no tengo por qué decirle Lo trato de usted Así que, por favor, señor Por segunda vez Por favor, abandona este lugar Que estamos aquí muy bien las dos Voy, ¿cuántos más? Chora, al peo ¿Yo? ¿Yo chora el peo? ¿Qué? ¿Y vos quién te creís que soy? Te fuiste mojón por el agua Soy tan choro, soy tan choro Soy tan choro Que te tengo susto, te tengo susto Ahí está uno, Juan ¡Cuidado! ¡Mamita! ¡Vete, a ver! ¡Juana, corra! ¿Por qué? Porque fue que ahora sus primos Son como siete ahí vienen ¡Juana, corra, corra! ¡Pérame, espérame, mamá, espérame! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estáis? ¡Mamá! ¡Oh, es súper alto usted, ¿eh? ¿Siempre fue así? O sea, ¿nació así? ¿O lo operaron los huesitos? ¡Alto! Sí, es súper alto ¡Eh, a menos conversa Que este cabrón está contratado Y le estoy pagando No las imposiciones Pero igual le estoy pagando Lucio, quiero que partáis Haciendo maceo aquí en la cocina Quiero que quede impecable, ¿eh? ¡Hals! Después te va a ir para el salón Que quede como nueva ¡Hals! Y de ahí te voy a contar Qué es lo que me gusta comer ¡Hals! ¿Papá? ¿Sabes qué? Se ve que ese esclavo Está súper bien alimentado Porque es así como súper fornido Tenéis razones, lebro ¿Sabes qué? Escóndete el charqui Que me diga que este holandés Se lo come todo Primero se va a quedar aquí adentro Y después te va a ir para afuera Te va a ir a las caballerizas Quiero que me guía Todos los caballos peinados Y después Le hay comida a los chanchos ¡Hals! Partiste ¡Hals! Bueno, no Partiste Partiste ¡Hale, chola! ¡Hale, chola! ¡Hale, chola! Papá, no le hable así Por favor Para que vea como quiere en Chile Al amigo cuando es forastero Mire y aprenda Van Bender This is the doll And this is the house ¡Hals! ¿Me entendió? Sí, vos Ya dile lo que tiene que hacer Y que lo haga rápido ¡Hals! Está bueno ¡Hals! No, no, no ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Hals! 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 ¿Cómo se hace para hacer alto? ¡Hals! Yo le dije que no hablara con extraño Bueno No, la gente de campo siempre es buena Te apuesto que yo estaré a Santiago Ir para acá Tengo un hambre Yo también Yo no sé si está la paloma todavía ahí ¡Uy! Está ahí Se la comieron toda la hormiga No, no quede más alcanzado para las dos ¡Qué asco! No, me voy a ir ¡Hals! 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 ¡Qué es miんだ! ¡Kalt! 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 ¡No es el besor de aquí! ¡Kalt! ¡Gracias! 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 ¿Qué significa todo esto? ¿Papá? ¡Bam Bender pudo resolver una ecuación matemática de ocho variables! ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se averigua cuántas variables tiene una patada en la raíz? ¡Gracias! El oro, ¿sabes qué no puede ser? El salón no está sucio. ¡Está mucho más sucio! Le dije que viniera a hacer aseo y no ha hecho nada. ¡No sirve para nada! No lo quiero ver en esta casa. ¡No, papá! ¿Sabes lo que pasa es que con Van Bender nos hicimos super buenos amigos? ¿Se puede quedar a vivir con nosotros para siempre? ¡No! ¿Cómo se supone que se va a quedar a vivir si este ni siquiera sirve para esclavos? ¡Papá! ¡No diga eso! La esclavitud atenta directamente contra los derechos universales del hombre. ¡No debería existir! ¿El único que no debería existir? ¡Este gringo mío! ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar con Simón y le voy a decir que me devuelva la plata. ¡No puede hacer eso! ¡Papá! ¡Mírenlo si es un extranjero! ¡Está solito! ¡No conoce a nadie! ¡Más encima con este chorcito se va a morir de frío en la calle! ¡Ele oro, esa es mi última palabra! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Yo ya te digo no. ¡No, no, no! ¡Qué te digo no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡ беспatlante! Te fuiste para afuera. ¡Si te lo digo loco! ¡Ada, lo recopiére muchos pulipanes! ¡No! ¡Para venda! ¡Al tanto! ¡Si! ¡Puesto se vaya, boss! ¡Alza, hay mal tu bolita allá! ¡Buen晚la! ¡No puede ser! Si yo digo que no, es no. ¡Pero papá! ¡Oje! ¡Ese mi caballo! ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? No se preocupe, Leoro Hunde el río Sobrevive de todas maneras ¿Cuándo irá a volver la mamá? No queremos que vuelva la mamá Si nosotros podemos sobrevivir Solos perfectamente Bueno, pero papá ¿Por qué no vas a cortar leña y punto? No, Leoro No pienso ir a cortar leña No voy a salir afuera a cortar leña Ya lo dije, no lo voy a hacer ¿A más para qué? Si todavía nos queda ropa sucia Y varios muebles que tiran Más encima se le metieron las gallinas Y está la Dolly aquí metida en todo el salón ¿Qué es que se le metieron las gallinas y la Dolly? Yo las dejé entrar No las voy a dejar afuera Para que se las robe cualquiera Bueno, pero escóndala en mi pieza entonces, po No, porque su pieza está ocupada ¿Cómo que está ocupada? ¿Con qué? Con los chanchos, pues No las voy a dejar afuera Para que se las robe cualquiera ¿Cómo pudo? No fue fácil, Leoro No fue fácil Los chanchos ya no entienden con palabras En todo caso no se ha problemes Hunde el río Sobrevive de todas maneras Ay, qué frío Sí, demasiado Mamá ¿Qué me da miedo? Que vuelva el guaso con sus primos Te juro Mi amor, no se preocupe Si no va a venir nadie ¡Ay, viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Un caballo, Juana! ¡Ay, se está bajando el caballo! ¡Mamá, hace tú algo! Usted pongas adelante Porque estoy embarazada, Juana No, mamá Tú eres la mamá Yo soy la hija Hace tú algo, por favor Mamá, tengo miedo ¡Ay! No, mamá, no le hablen No le hablen No puede ser tan Es peligroso No, Juana Mamá No es peligroso porque es rubio Ay, mi amor Por un momento me asustó Oye ¿Ah? Parece que es extranjero ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, sí! Mira, yo estoy con la mojita Hablo mucho idioma Hola Eh, nosotros ser mujeres Que necesitamos ayuda, protección Y volver a nuestra casa En Santiago de Chile ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué demasiado bacán! ¿Qué le dijiste? Que éramos mujeres Que necesitábamos ayuda, protección Y volver a nuestra casa En Santiago de Chile Y él me dijo Eh, que encantado Que feliz de ayudar Porque era muy caballero De paso también me dijo Que Chile le parecía Un lugar maravilloso Y sobre todo estaba maravillado Por la belleza de sus mujeres Ahí también preguntó ¿Por qué estábamos vestidas así? Dije que nos acababan de asaltar ¡Ay, qué lástima! Dijo él ¡Buena! Sí, mira Está mirando las herraduras Sí ¡Hambre! ¿Necesita la gata? ¡Ay! La gata fue nativo Sí, sí, bacán Lo único que nos dejaron Acá yo la vi Acá está ¡Ajá! ¡Papá! ¡Papá, mire! La colorada puso un huevo ¡Ay, qué bueno! Anda a buscar tu sartén Y me lo como al tiro ¿Y para mí? Tienen que esperar que pongan Pero... ¡Ay! ¿Pero qué pasó aquí, Bernardo? Rosa Rosa, a ver Aquí lo que ha pasado Es que nosotros Hemos estado tratando De organizarnos De a poquito Para poder... ¿Pero me puede decir Qué es lo que pasó Ahí? No, Bernardo Yo no doy ninguna explicación Usted no me explique primero ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, Rosa Yo quiero saber ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No se acuerda? Hicimos un bebé No, Rosa Me refiero a lo que está Encima del bebé Es una capita de piel Que protege al bebé No, Rosa Me refiero a lo que está Arriba Tommy boobies Uy, mamá ¿Por qué está así? Ah, ya sé Se arreglaron Ay, ¿qué onda El par de tontos? Estamos así Porque nos asaltaron Ya, por eso ¿En serio? ¿La asaltaron? Sí, Bernardo Nos asaltaron ¿Y qué pasó con la carreta? Estamos bien con la niña Gracias, Bernardo ¿Y el caballo? Bien, Bernardo Bien ¿Y la rienda? Están caras ¿Los vestidos? ¿Saben qué? Córtala con bla, bla, bla Yo ya expliqué Todo Usted no me ha explicado nada ¿Qué significa este chiquero? Pero si parece Mira lo que parece Está demasiado Es que no sé esta cuestión Yo di tres pasos Y tengo el pie lleno de caca de gallina Lo que pasa es que Con el oro Nosotros estábamos haciendo Como un campamento interior No, no, no Yo no hice nada Ya, ya Y entonces La dinámica era un poco Organizarse así ¿Sabes qué? No me interesa nada Se demora mucho en explicarme Ya no quiero saber Lo que sí quiero Es que limpie esto Me lo deje soplado, Bernardo Porque nosotras con la niña Tenemos invitados a quedarse ¿Invitados? O sea, a uno Sí Aquí Aquí Pase por favor Está un poco desordenada Pero esta es mi casa Él es mi marido Y él es al concho De su madre ¿Mamá? ¿Por qué le habla así Si nosotros le hablamos así nomás? ¿Lo conocen? ¿A este? En serio Ay, demasiado bacán Porque así queda Como todo en familia Ahora se broma Así que nos conocemos todos De lo mismo Ay, sí Es como el hijo Que nunca tuve No, no, mamá No puede ser tu hijo No somos hermanos ¿Cachai? Ah, bueno ¿Y mi caballo? Bernardo, córtela ¿Sabe qué? Póngase a hornear inmediatamente ¿Por qué no recoge un poquito Esta vagina? Esa es una escoba Y a la oveja Sáquela de aquí Echame una manito Salga, no Yo no tengo nada que ver Porque es que No, no, no A ver si le gustó Van Banders ¿Fue de su agrado la cena? ¡Ay! ¡Ay, sí! Señor holandés Una pregunta Usted cuando era chico Jugaba chueca Entrenó así Con Robben Con Schneider Con Van Persie ¡Alz! 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 ¿Y usted vio jugar A la naranja mecánica? ¡Alz! Oye, Iván Hunter ¿Te gustaría que después Fuéramos los dos A dar una vuelta por la plaza? ¿Te tinca? ¡Alz! ¡Alz! ¿Y después le gustaría Conocer mi colección De lepidópteras? ¡Alz! ¡No, no, no! Eso no es justo No es justo Mamá me dijo a mí Primero que sí Pero bueno ¿Va a poder tener tiempo Pa' todo? Sí, no, pero sí Yo lo conocí de antes Pero a mí me dijo ¡Alz! Yo lo conocí de antes ¡Alz! Yo lo conocí de antes No peleen delante ¿De él qué va a pensar el pobre? Ándale a todos Síguenlo Tienen como atorado Con tantas invitaciones Oye, ¿sabes qué? ¡Basta, basta, basta! Por favor Le están guiando toda la mera Este gringo Sí, es un gringo Chanta mula Barça Por favor ¡Uíquense! ¿De narjo? ¿Qué pasó? O sea, lo desconozco ¡Qué vergüenza más grande! Mamá O sea, de verdad No lo puedo creer Es un invitado Es extranjero No entiende lo que hablamos Pero ve su cara de disgusto Pues, Bernardo Que... Pidale perdón inmediatamente Pero Rosa ¿Cómo se le ocurre Ya, de corazón Perdona Por... Mírelo Por Por haberte dicho Chanta, gringo, mula Y... Y eso ya Eso ya ¿La dijo farsante también? Bueno, ¿de qué lado? ¿De señor holandés? Ay Ay Perdona por haberte dicho Farsante ¿Usted perdona, Bernardo? Bueno, no se amaste Hay que tener cara con raya al medio No, no ¡Gernardo! No, no Está pasando el límite ¿Cómo se le ocurre hablarlas Y pidele perdón inmediatamente? Perdón, por si te gare voto A los extranjeros Hay que tratarlo bien Con respeto Como se merece un hombre como es ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos Vamos a ir a la plaza Plaza A la plaza de armas A comer Maíz Inflado ¡Lestición! No, Bernardo Usted se queda de aquí Castigado Para que reflexione Sobre lo que ha hecho En la mesa Ya ¡Vamos! Rosa, yo también quiero Pero creo que no la voy a dejar Pero Rosa Si es un ma... Oye, guatancito ¿No tenés un chalequito Que hace frío afuera? Un chalequito Cuello alto Ojalá No sabía Vos soy chileno No, vos soy un farsante Vos soy chileno Único y tal, tú Ya, pues Lo estamos esperando Van Van ¿Dónde es que ahí se quedó? Rosa Es chileno Es un farsante Me vio un chalequito Que quería cuello cerrado Imagínate, padrigarse Ay, qué tonta No me di cuenta Es verdad Tiene frío Van Van Ay, qué tonta Tráganle la capa al papá Tráganle la capa al papá No, no, yo me trajo Yo, 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 yo voy Rosa, es un farsante Bernardo, basta con sus celos Me tiene hasta aquí Ya, venga, mamá No, 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 no estoy celoso Rosa, no estoy celoso Mi amor, me está todo Me está todo Me está todo el guatancito ¿Por algo, querido? Usted tiene que darle chavo alfalfa Ya, buena ¿Por qué yo? Nunca le he echado alfalfa al caballo Eso te toca a ti Me pedí que camine con un chico en la hoja Y me rompo el hocico Y me saco la cresta Y me rompo el hocico de un cuerpo Me da preso